Y esta se va hasta la Colonia Las Palmas Esas ganas de abrazarte, el deseo de tocarte, de tenerte, acariciarte, de besarte y beberme tus labios Se me antoja, llevarme de ti, hacerte mi vida sintiéndote mía sin miedo a morir Se me antoja, llevarte a volar, por mundos inciertos sabiendo que es cierto y poder nos ama Se me antoja, perder la cordura, y hacer mil locuras contigo, se me antoja Y puro lecho sonora, así nomás Te cuento que mi corazón, aquel día en que te conocí, entonces ya no sé quién soy Porque hasta el amor no te perdí, y lo digo porque al verte ya no puedo contenerme Esas ganas de abrazarte, el deseo de tocarte, de tenerte, acariciarte, de besarte y beberme Tus labios Se me antoja, llenarme de ti, hacerte mi vida sintiéndote mía sin miedo a morir Se me antoja, llevarte a volar, por mundos inciertos sabiendo que es cierto y poder nos ama Se me antoja, perder la cordura, y hacer mil locuras contigo, se me antoja Se me antoja, llenarme de ti, hacerte mi vida sintiéndote mía sin miedo a morir Se me antoja, llevarte a volar, por mundos inciertos sabiendo que es cierto y poder nos ama Se me antoja, perder la cordura, y hacer mil locuras contigo, se me antoja Esa bonita agrupación Gracias Gracias